muchas gracias Armando ya mero te acabas mi tiempo son muy amables primero que nada quiero agradecer a la sociedad mexicana de salud pública que me ha hecho el favor de convocarme a dar esta plática sobre la evolución que ha tenido el tema de la medicina después cómo pasó a salud la salud pública cómo evolucionó a una sola salud y ahora cómo está evolucionando también hacia el tema de salud global tengo una guía para que vean de qué vamos a platicar primero hablaremos de la historia de la medicina veterinaria en una línea del tiempo y después buscaremos dentro de esa línea el énfasis en conceptos de medicina y salud pública hablaremos sobre el carácter pionero de los avances en medicina y los aportes del área veterinaria y comentaremos sobre un paralelismo histórico que hay entre medicina veterinaria y medicina humana y cómo esto nos ha llevado a conjuntar esfuerzos en el tema de hacia una sola salud después hablaremos de los cómo evolucionaron los conceptos de medicina y salud pública cómo se conceptualizaron y en qué tiempo el tema de una patología el de una medicina el de una sola salud y ahora el de salud global el sistema de salud ideal mantiene sanos a los sanos es algo en lo que haremos énfasis a lo largo de la plática y también comentaremos sobre los programas y acciones de salud y bienestar les comentaré el caso de la avicultura como las buenas prácticas han permitido tener una producción de calidad eludiendo todos los temas de riesgo a la crianza de los animales y terminaremos con un listado de recomendaciones y acciones a desarrollar esta línea del tiempo de la historia de la medicina veterinaria de acuerdo con los datos más antiguos que se tienen inició hacia el año 4000 en Egipto ya hay algunos antecedentes después se encuentra antes de Cristo en el año 1895 o sea hace cerca de 4000 años el papiro de Caún después el código de Zuna y el código de Amoraví que quienes han estado en el Museo del Louvre ahí lo han visto y también siguiendo esta línea del tiempo vemos que hay algunos informaciones provenientes de China de Grecia de los primeros registros que se hicieron sobre la práctica veterinaria particularmente alrededor de los caballos como animales participantes en las guerras después después ya pasaremos rápidamente a comentar sobre el tema de Hipócrates en el año 460 antes de Cristo él curiosamente estableció a la medicina como un ente separado y juntó a los esfuerzos de trabajos médicos en humanos y en animales después Aristóteles también describió enfermedades de los animales y siguiendo el método hipocrático lo aplicó a las enfermedades veterinarias publicó un tratado sobre la existencia de los seres vivos tanto animales como plantas después en el tiempo vemos a Quirón fundador de la veterinaria en la mitología griega según esto el centaur Quirón es el padre de la medicina comparada enseñó a Asclepios que trataba tanto humanos como animales y a Melampus que sanaba ovejas y Aristóteles un discípulo de él fue considerado también un gran médico de animales siguiendo la línea del tiempo ya 200 años antes de Cristo pasamos a Roma donde la veterinaria se desarrolló en forma muy intensa alrededor del ejército de las prácticas agrícolas y ganaderas después ya los propietarios de predios agrícolas y pecuarios recibían conocimientos en una especie de enseñanza sobre estos temas ya entrando al tema de salud pública se desarrollaron algunas acciones de saneamiento ambiental en Europa por ejemplo en el siglo 6 antes de Cristo había un sistema de drenaje se editó la ley de las 12 tablas que prohibían enterros dentro de los límites de la ciudad los ediles se encargaban de mantener limpias las calles y de asegurar la distribución del agua y había 14 acueductos en Roma que llevaban millones de litros de agua fuentes cisternas y casas considerando este vital líquido como esencial para la vida y también para la salud el día de ayer me encontré con que en Irán acaban de encontrar estos restos de acueductos que llevan agua y también sacan desechos de los espacios urbanos en el siglo 7 antes de Cristo entonces es muy interesante que esto haya ocurrido y en México el sanamiento ambiental también ocurrió y hay descubrimientos en Teotihuacán Palenque Mitra y otras ciudades con baños y con drenajes así como con aprovisionamiento de agua el acueducto de Chapultepec por ejemplo construido por Aguizotl llevaba agua a la gran de Nostitlán desde el cerro de Chapultepec y Bernal Díaz del Castillo en sus relatos comenta sobre letrinas públicas cuyos productos eran recogidos por canoas para abonar las tierras estos desperdicios domésticos eran llevados fuera de la ciudad había miles de personas limpiando las vías públicas barriendo y teniendo todo limpio y el código teileriano remensis que fue publicado recién logrado el descubrimiento y la conquista de nuestro hoy país no registra ninguna epidemia a pesar de que comenta todos los acontecimientos importantes curiosamente si comparamos a Tenochtitlán a principios del siglo dieciséis era una ciudad saludable tenía abundancia de agua limpieza de los habitantes clima de altura y en Europa en la edad media las ciudades eran sucias no había agua no había drenaje la basura se acumulaba en las calles había lodazales en estos lugares y con las guerras y con los problemas de falta de empleo la gente inundaba en las ciudades en busca de protección y comida viviendo de limosnas y aumentando el riesgo de epidemias que ocurrían con frecuencia seguimos con la línea del tiempo y ya podemos pasar a Europa y de Europa a México ya hubo una escuela de los albeitares de España que fundó en México la misma acción Juan Luis de Peralta escribió el tratado de albeitería en 1580 fue el primer libro de ciencia veterinaria escrito en nuestro país y en nuestro continente y él se habla mucho de los de los caballos y cómo los que los poseían eran caballeros si ya salían en el tiempo ya entramos a la parte académica en 1761 se funda la primera escuela de medicina veterinaria en Lyon Francia por impulso de Claude Bourgeollet y en 1853 se funda en México la primera escuela de medicina veterinaria cuando se abrió el Colegio Nacional de Agricultura y Veterinaria después se separó la enseñanza de la agricultura de la veterinaria pero entonces data de 1853 en aquella época particularmente la segunda mitad del siglo 19 la medicina era particularmente curativa pero empezó a ser preventiva cuando descubrimiento de la microbiología las vacunas y estos hallazgos que maravillosamente narra Paul de Cruyff en el libro Cazadores de Microbios que espero que todos los quienes están viendo este programa lo hayan leído conjuntando a la salud humana y la salud animal nos damos cuenta que son afines en los agentes causales en los medios de diagnóstico en estudios epidemiológicos las acciones de prevención y control y que el 60% de los patógenos humanos son zoonóticos y por otro lado el 75% de las enfermedades humanas emergentes tiene origen animal y el 80% de los patógenos de los animales podrían ser utilizados en bioterrorismo entonces la cercanía entre las enfermedades de los animales y los humanos más que una cercanía es es una comunión porque muchos de los humanos estamos enfermos los mismos agentes que enferman a los animales cuando Firhoff hacia la mitad del siglo XIX describía sus estudios sobre patología moderna él identificó y acuñó el término de una sola patología para referirse a que la patología que se encontraba en los animales también se encontraba en forma semejante en los humanos y hacia el siglo al final del siglo XIX Osler canadiense acuñó el término de una sola medicina porque también se dio cuenta que muchos de los medicamentos y tratamientos que aplicaban a los animales eran útiles en los humanos y viceversa ya en el siglo pasado el doctor Steele en Estados Unidos incorporó el término de salud pública veterinaria que por muchos años ha prevalecido y que sigue existiendo y Schwab ya pocos años después en la segunda mitad del siglo XX acuñó acuñó el término de una salud hoy conocido como una sola salud que incorpora a la salud humana la salud animal y la salud ambiental estos temas ya eran tratados desde hace años por ejemplo en el colegio nacional el doctor Kumate me invitó a coordinar con él un tema sobre zoonosis pero viendo no solamente los aspectos sanitarios también los aspectos sociales los económicos los políticos acercándonos no solamente a los temas de una sola salud sino a los temas de salud global ya yendo fuera de los problemas sanitarios en particular seguimos con la línea del tiempo entre el 1900 y 1980 y aquí destacan por ejemplo desde 1960 un impulso a la salud preventiva los veterinarios se empezaron a enfocar más en la promoción de enfermedades en la prevención de las mismas en 1965 la Organización Mundial de la Salud definió el término zoonosis en 1967 Luis Elier diagnosticó abortos por clamidia que también provocaban problemas en los humanos en 1967 los investigadores ya proponen una relación entre los virus de la gripe humana y la gripe aviar y siguiendo esa línea del tiempo nos encontramos ya para pasarle la vuelta a los temas históricos que en 1990 se desarrolló una medicina veterinaria basada en evidencia que promovía la investigación científica y mejorando la calidad de la atención se incrementaron pruebas de laboratorio ya de sofisticación como las de PCR comunes para humanos y para animales y curiosamente de gran orgullo para nuestro gremio el premio Nobel de Fisiología y Medicina se otorgó en 1996 a Peter Doherty por la clonación de la oveja Dolly las acciones dejaron de ser reactivas se convirtieron idealmente en proactivas los tratamientos dejaron de ser lo más importante buscando impulsar de manera destacada los temas de prevención ahora en los años recientes de acuerdo con la memoria que ya tenemos en vida muchos de los que estamos escuchando este seminario surgen enfermedades emergentes requieren una atención inmediata como problema de salud pública se impulsa entonces los sistemas de inteligencia epidemiológica y por ejemplo en 1971 surge una epidemia de encefalitis de gina venezolana en donde el ejército junto con las que traen salud y los temas médicos de uno y otro bando integran esfuerzos y constituyen la base de lo que hoy es el plan DN3 para la atención a desastres naturales doctor leobardo ruiz fue el impulsor de que los veterinarios del ejército y los médicos del ejército trabajaran juntos entonces ahí se estableció el tema de una sola salud dentro de nuestras fuerzas armadas en el 2009 ya hasta los muy jóvenes se van a acordar de esto surgió la epidemia de influenza H1N1 proveniente de cerdos que afectó tanto a animales como a personas y en el 2020 una cepa de gripe aviar H5N1 altamente patógena diezmó a la población este avícola y ya en el 2020 y hasta el 2024 o sea hasta nuestros días lo que destaca es la pandemia de COVID-19 en donde la medicina veterinaria ha hecho importantes aportes identificando la presencia del virus en animales incluyendo los visones o sea el mink los gatos muy recientemente los bovinos en Estados Unidos y esto hace que elementos que no eran considerados como de riesgo epidemiológico como la leche representen un espacio de riesgo a atender un tema muy importante es el del cambio climático y la como la elevación de las temperaturas de los océanos ha facilitado el desarrollo de enfermedades como por ejemplo la proliferación de mosquitos transmisores del virus del dengue como hasta 1988 Hansen un climatólogo de la NASA al directo al Senado de Estados Unidos sobre el cambio climático propiciado por la actividad humana particularmente por el uso indiscriminado de combustibles que dañan a nuestra atmósfera esta es una cuestión muy reciente pero nos damos cuenta que día a día este problema surge cada vez con mayor ímpetu hay por otro lado ante toda esta problemática acciones predictivas por ejemplo se buscan partículas virales en aguas residuales en algunas ciudades de Estados Unidos ya no se hacen en forma experimental sino de manera rutinaria durante la pandemia en México algunos grupos de investigación hicieron búsqueda de partículas virales en aguas residuales partículas virales y otros agentes de interés epidemiológico como agentes antimicrobianos toxinas metales pesados y otros elementos hablando de futurología el 17 de septiembre del año 2025 o sea prácticamente en un año los invitamos a un simposio sobre ese tema en la Academia Nacional de Medicina sobre vigilancia epidemiológica en aguas residuales el tema de una sola salud y más recientemente el de salud global trascienden ya las actividades académicas y deben pasar ahora al tema de ser atendidos por las políticas públicas los organismos internacionales empezaron a atender estos temas con una cierta lentitud y en México tenemos pendiente incorporarlos ya la política pública abiertamente en el gobierno federal esperamos que pronto lo hagamos en el nivel estatal y municipal y por supuesto también en los planes de estudio y la legislación necesaria para atender esto en forma integral los organismos internacionales cada uno ha estado trabajando en forma independiente la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Salud la FAO la Organización Mundial de Salud Animal organismos locales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura o el Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria o IRSA o el Programa de Reciones Unidas para el Mejor Ámbito del Ambiente pues son los organismos internacionales que cada uno atendía las cosas por su lado en forma independiente y esta visión tripartita iniciada por la OMS y la OPS junto con la FAO y la OIE este llevó a cabo una publicación tripartita de atención al tema de una salud reclama después el Programa Nacional de Sanidad para el Mejoramiento del Ambiente el NUMBA y ahora es una visión tetrapartita pero no es suficiente la definición de salud aquí está la publicación tripartita del lado izquierdo de su pantalla y del lado derecho la tetrapartita ya incorporando a la Programa Nacional de Sanidad para el Mejoramiento del Ambiente pero no es suficiente porque la salud es más que los problemas de la salud humana la salud animal y la salud ambiental y por esa razón surge ahora el tema de salud global pero antes de pasar a eso todavía no permea entre todos los estratos de los temas sanitarios a nivel nacional e internacional como por ejemplo las estadísticas de la de salud global de la Organización Mundial de la Salud no incluyen este la palabra zoonosis ni la palabra animales y solamente se refiere en una ocasión a salud pública veterinaria en la página veintiocho una sola vez en un libro que se reseña todas las actividades anuales entonces también los zoonosis internacionales no han sido muy entusiastas para incorporar estos temas a su quehacer cotidiano curiosamente en algunos países ya se están estableciendo no solamente compromisos a nivel gubernamental sino a nivel intersectorial por ejemplo nuestro vecino Guatemala en mayo pasado hace cuatro meses ya incluyó en reuniones del Ministerio de Salud Pública a la Agricultura y al de Ambiente y Recursos Naturales en un programa de una sola salud como un programa más del gobierno federal ojalá que nuestro país pronto siga este tipo de derroteros porque buena falta nos hace ahora esos temas de una sola salud y con los añadidos que vamos a comentar más adelante el de salud global son temas complejos que tienen que ser analizados en forma transdisciplinaria intersectorial interinstitucional intergeneracional integral y tienen que participar los sectores público académico privado social y la industria hay una lamentable visión propia de apropiarse de los programas y salud quiere ser el dueño del pastel agricultura no le quiere prestar los temas que a ella le corresponden los de ambiente andan por su lado los de los médicos por un lado los odontólogos por otro los biólogos por otro los químicos en otro los veterinarios por su lado nos tenemos que dar cuenta que un tema complejo como el de una sola salud o el de salud global no es para que alguien sea el dueño de esto sino que es una una problemática tan importante que todos tenemos que considerarnos parte de este problema y parte de la solución tenemos mucho que aprender y ojalá que esta plática surjan algunas propuestas la salud humana la salud animal los ecosistemas están relacionados los agentes infecciosos cambian de especie a especie de medio a medio pero desde el punto de vista administrativo los humanos hemos establecido cotos de atención la salud humana por un lado la salud animal por el otro los ecosistemas por otro y esto ha impedido esa integración de esfuerzos por otro lado la atención hacia los alimentos también la salud pública los ve desde una perspectiva del tema de zoonosis la inocuidad y seguridad de los alimentos la ve por otro lado en el círculo de abajo a la izquierda la izquierda de agricultura y los temas de fauna silvestre y temas lacustres y océanos y bosques saludables los temas de la fauna silvestre los ve los ministerios de medio ambiente pero el tema es que no se han visto hasta ahora en forma conjunta entonces ya países como Suecia ha intentado dibujar conceptualmente estos temas incorporándolos bajo una sola este solo paraguas para que todo el mundo los los trate en forma integral pero sigue habiendo cotos de poder en cada uno de los temas están asignalados dentro de este paraguas que ejemplifican los huecos como una salud entonces hace falta crear un marco programático y legislativo que integre e incorporea la salud humana la vida silvestre sobre todo la regulación desde el punto de vista legal desde el punto de vista de manuales de organización de responsabilidades en donde no se vean como entes independientes porque no así no podremos resolver los graves problemas entonces tenemos una gran oportunidad para impulsar el tema de una salud con la posibilidad de crear estructuras administrativas pero también no solamente hacia la salud pública hacia la salud una sola salud sino también hacia la salud global incorporando adicionalmente a la educación y a la bioética en estos temas la bioética que poco se ha atendido y que mucho tiene que hacer en esto aunque la bioética es incómoda para algunos temas desde la perspectiva de algunos políticos entonces hay una propuesta de reorganización que debería ser obligada como respuesta a los estragos de la pandemia y aprovechando que tenemos un cambio de régimen yo esperaría que esta sociedad mexicana de salud pública junto con los organismos del sector junto a los diferentes gremios de profesionales impulsemos esta reorganización para que se atiendan mejor los temas de una sola salud y los temas de salud global este tema de una sola salud ha evolucionado se ha intentado construir un modelo mediante muchas representaciones gráficas luego se ponen estas en los programas de gobierno pero cuando se trata de que se vea bonito y que las cosas aparenten pueden ser muy buenas cuando trabajamos en base a ocurrencias realmente tenemos el problema de que no frecuentemente se alcanza el resultado esperado cada uno de de los que trabajamos en estos temas conseguimos a la una sola salud de manera distinta nos mantenemos en nuestra zona de confort pues aquí mi exhorto es en que nos demos cuenta que tenemos que trabajar en conjunto en equipo ya no cada quien en su cancha y para eso tenemos dos elementos básicos el impulso para el bienestar de los humanos de los determinantes sociales de la salud el agua la educación los alimentos sanos los servicios de salud el ambiente la educación son elementos que nos permiten estar sanos y mantenerlos sanos estos hay que impulsarlos y hay que impulsarlos más allá del énfasis que frecuentemente se tiene para curar a los enfermos decíamos que el mejor sistema de salud no es el que cura a los enfermos claro que hay que curarlos pero es más importante mantener sanos a los sanos y no está claro en los sistemas de salud número desconocido se lleva a cabo estas acciones en contraposición a las buenas prácticas perdón a las determinantes sociales de la salud tenemos para el caso de la producción pecuaria y de la producción de alimentos en general a las buenas prácticas y las buenas prácticas pueden ser agrícolas ganaderas forestales prácticas de tenencia de transporte de procesamiento de consumo pero también hay buenas prácticas de enseñanza buenas prácticas de investigación de desarrollo tecnológico de innovación buenas prácticas de administración que frecuentemente no las seguimos y en el caso de la medicina veterinaria en espejo de las determinadas sociales de la salud para los humanos a los animales se les tiene que dar con excelencia alimentos nutrición genética reproducción instalaciones su manejo la sanidad la bioseguridad la economía la administración y la mercadoteña si esto lo cumplimos el resultado del cumplimiento de estos elementos es la salud animal el bienestar animal si se cumplen por el lado de los humanos los determinados sociales de la salud el resultado es que estamos sanos nos mantenemos sanos eso es lo que deberíamos de estar pugnando y una sociedad mexicana de salud pública como el espacio donde estamos ahora conversando es un espacio ideal para esto y no debemos de olvidar que en todo el mundo cuando menos el 10% de todos los habitantes tiene un problema de carácter digestivo por la ingestión de alimentos que no son sanos y muy frecuentemente para la atención de esta problemática nos vamos a lo sofisticado hablamos mucho de la genómica microbiana en atención a las enfermedades infecciosas pero poco hacemos por la atención de las causas de las causas esa es una fotografía de un mercado en un pequeño poblado como hay miles en nuestro país en donde conviven y se venden animales vivos sin control sanitario carne y sus derivados sin control sanitario hay basura hay frutas descompuestas llegan quesos de diferentes estados de la república sin saber si son pasteurizados o no este tipo de problemática no la estamos atendiendo porque frecuentemente en las políticas de salud nos vamos a lo grande a las grandes urbes pero tenemos que irnos a los niveles rurales a los niveles de las pequeñas poblaciones que es en donde los problemas están sin ser atendidos y peor aún cuando un habitante de uno de estos lugares se enferma a un alto costo económico social a un político se lleva a la atención médica frecuentemente llega a un hospital lo alivian y regresa a las condiciones en donde están los factores de riesgo que lo van a volver a enfermar dando una plática en el hospital Juárez hace años uno de los médicos que me escuchaba decía es que estamos atendiendo a la gotera trapeando el piso bueno lo que yo les pido es que como miembros de la sociedad americana salud pública no hagamos esto y realmente si queremos tapar la gotera acabemos con ella y no solamente trapeamos el piso entonces regresando a lo comentado anteriormente la salud ha privilegiado los temas médicos los clínicos las acciones reactivas se han descuidado mucho las acciones preventivas la salud pública no se ha impulsado lo suficiente a los determinados sociales de la salud a la protección del ambiente ni a las buenas prácticas entonces hay mucho por hacer tenemos que incorporar y hacerlos que trabajen el mismo equipo la Secretaría de Salud con todos sus elementos del IMSS Sedena ISTE el IMSS Bienestar los programas nuevos que están surgiendo los programas regionales la SADER con los temas de salud animal de mejoría de la calidad sanitaria de los alimentos la Semarnat con los temas de ambiente los temas de educación deberían de incorporar esos temas en la enseñanza primaria secundaria y superior los temas de la Secretaría de Bienestar que busca que la gente tenga una mejor calidad de vida también deben estar incorporados a este esfuerzo la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano la Sedena la Secretaría de Marina Hacienda todos tenemos que ver en esto antes se hablaba de políticas de salud y viendo que todos estos elementos deben de participar ahora debemos de hablar de salud en todas las políticas y tenemos entre otras cosas pendientes muy importantes por ejemplo en el sector salud en la Secretaría de Salud tenemos una procuraduría COFEPRIS procura el bienestar sanitario en la Secretaría de Agricultura una procuraduría SENACICA Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad de Agroalimentaria procura el bienestar y la calidad sanitaria de Agricultura de Canadería etcétera Semarnat tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la Secretaría de Bienestar tiene la Procuraduría Federal de los consumidores pues estas cuatro procuradurías tienen una organización independiente no hay una norma que las obligue a trabajar en forma conjunta la legislación es contradictoria entre unas y otras entonces desde ahí tenemos que empezar para propiciar que estas Secretarías de Estado trabajen bien para que trabajando bien ellas trabajen bien a nivel de los estados a nivel de los municipios y también las universidades que trabajemos en forma armónica independientemente de qué carrera estemos estudiando o qué tema estemos investigando el contexto es que la población humana desde la perspectiva de una sola salud y los determinados sociales de la salud ante el incremento acelerado de la población pues tiene que impulsar un desarrollo sostenible con equidad y es un tema que no se nos debe de olvidar y tenemos que entrarle a estos temas con las herramientas de las ciencias de la complejidad cada uno de estos problemas tiene una gran cantidad de instituciones públicas privadas académicas de grupos profesionales que son corresponsables en la solución esto lo tenemos que entender conocer y reconocer y bueno como ejemplo ya para acercarnos hacia el final quiero platicarles de las buenas prácticas en la agricultura que sería el equivalente a los determinantes sociales de la salud de los humanos México es el quinto productor mundial de huevo y de pollo es el principal consumidor de huevo per cápita en el mundo 23.700 gramos de este per cápita al año consume cada mexicano y tenemos una industria avícola de lujo por ejemplo esta granja que se encuentra entre Puebla y Tehuacán en el estado de Puebla aloja un millón de gallinas ponedoras de huevo así se ven desde fuera así se ven desde dentro están en jaulas una sobre de otra obviamente espaciadas para que no caigan los detritos de una sobre las otras tienen agua permanente agua potable permanente alimento permanente se les sacan los huevos a través de las canaletas todo esto es automatizado clima controlado temperatura controlada humedad controlada hay control para que no lleguen animales externos pajaritos o algo que puedan entrar a esa granja está en condiciones ideales con el mejor alimento el mejor programa de vacunación ahí está la cantidad de huevos que sale de una granja de esa naturaleza de una granja de estas salen 800 mil huevos por día y en cada una de estas cajas caben 360 huevos entonces el número de de cajas de huevo que sale de una granja de estas es muy importante y lo mismo tenemos en el caso del pollo de engorda estas son las granjas tipo ideal que tenemos en México con las mejores condiciones el mejor alimento la mejor vacunación los mejores controles sanitarios agua potable por supuesto control de temperatura bueno hace 60 años que yo terminé la carrera los pollos salían al rastro a las nueve semanas con un kilo 800 gramos de peso cada uno hoy día salen en seis semanas con 2.2 kilos de peso cada animal antes consumían 2.2 kilogramos de alimento para que creciera un kilo de pollo hoy se requiere un kilo 600 gramos esta eficiencia se debe a las buenas prácticas aquí el reto es que además de tener una bioseguridad fantástica que nadie entre ahí que quien entre y sale salga perfectamente bien este desinfectado pues nos obliga a pensar con ese ejemplo a estimular a que hagamos acciones semejantes con los humanos si tenemos a los humanos yendo a comer al mercado del pueblo que les enseñé sin agua potable con alimentos sin controlar pues claro que la gente se va a enfermar lo que queremos entonces es impulsar con estas experiencias que hacer con la gente para que tenga cubiertos a plenitud los determinantes sociales de la salud nos encanta estar en nuestra zona de confort nos salimos de ella y hay una zona de miedo junto a ella después tenemos una zona de aprendizaje yo los invito a incorporarse a ella y tenemos una zona de crecimiento entonces si nos salimos de nuestra zona de confort aprendemos nuevas cosas las aplicamos y logramos que nuestra sociedad nuestro entorno nuestras comunidades humanos agrícolas pecuarias el ambiente esté en mejores condiciones vamos a tener una mejor calidad de vida lo tradicional es que el sector salud atienda la parte médica yo veo a los enfermos la parte clínica los hospitales cuando ya entramos al a la salud ya estamos viendo un poquito más allá de atender a los enfermos lo moderno es atender la salud pública y lo innovador es ver estos temas como una sola salud y como salud global pero no crean que nos vamos a cambiar a una sola salud y a salud global olvidándonos de lo demás no en realidad lo que tenemos que hacer es que la medicina sigue siendo llevada a la perfección la salud también la salud pública también una sola salud también y ahora incorporamos a la salud global porque tiene otros muchos temas adicionales colaterales que tenemos que atender estos son los temas la gobernanza la parte ecológica ambiental la parte de comunicación las políticas públicas la parte económica la antropológica la sociológica la urbanista los la migración todos estos temas constituyen en forma integral el tema de estudio de salud global ya la salud no basta la atención médica menos una sola salud tampoco es suficiente ahora tenemos que pensar en salud global y yo creo que la sociedad mexicana salud pública con los expertos que tiene con la visión y compromiso que tiene bien podría ser un elemento que impulse esta nueva visión les quiero compartir los resultados de un simposio que organizamos en la academia nacional de medicina con propuestas para alcanzar una sola salud global yo lo coordiné participó el doctor sarucán el doctor juan ángel ribera del instituto nacional salud pública el doctor raúl carri esper que es el vicepresidente de la academia nacional de medicina la doctora rosa maría prol que es ingeniera doctora en ingeniería del instituto de geología de la unam que nos habló de energías y la doctora julia carabias que es bióloga que nos habla de políticas públicas haciendo un resumen de lo que ahí se vio las recomendaciones yo quisiera que fueran analizadas por ustedes y en su caso adoptadas e impulsadas por la propia sociedad mexicana de salud pública junto con otras instituciones afines ojalá se comprometa a impulsar la equidad en salud y la justicia social abordando los desafíos de la salud global un enfoque inter y transdisciplinario destacando la importancia de la colaboración intersectorial para atender problemas como pandemias hambre resistencia antimicrobiana daños ambientales generadores de pobreza etcétera en cuanto a la biodiversidad hay que impulsar ecosistemas saludables y biodiversos que dan servicios esenciales como alimentos como agua evitar la degradación porque puede acabar con nuestra civilización tenemos que aprender a manejar esto de manera sustentable en cuanto a los alimentos hay que impulsar la atención preventiva hacia las enfermedades crónicas y a la desnutrición no hay que dañar al planeta no hay que cultivar temas alimentarios que no sean saludables hay que impulsar dietas adecuadas sistemas agropecuarios amigables reduciendo pérdidas y evitando transgredir los límites planetarios en cuanto a las enfermedades pues tenemos que impulsar la estabilidad de la biosfera hay que evitar el cambio climático la devastación ambiental hay que evitar las enfermedades zoonóticas evitar una nueva extensión hay que tener una política de salud transdisciplinaria intersectorial y el compromiso de otras instituciones para la preservación de la biosfera en cuanto a la energía pues hay que acabar con los combustibles tenemos que hacer una transición a las energías limpias México tiene abundantes recursos puede reducir costos generar empleos y hay mucho por avanzar en este tema y en cuanto a las políticas públicas pues hay que impulsar el desarrollo sostenible urge cambiar las preferencias de consumo fortalecer políticas de conservación impulsar la parte productiva un mejor sistema alimentario que proteja la biodiversidad implementar mejores atención a los temas energéticos y la economía circular impulsar ciudades resilientes fortalecer instituciones y políticas de investigación multidisciplinaria junto con la educación correspondiente ahora estos temas por su complejidad se proponen se integren y sean atendidos por el Consejo de Salud General este organismo depende del presidente de la república tiene jerarquía constitucional es multisitucional e intersectorial y lamentablemente no ha recibido la atención y el impulso que exigen las circunstancias en los últimos acontecimientos particularmente en la última pandemia tenemos que crear redes y trabajo en equipo por ejemplo aquí se ven a varias hormigas que juntas entre ellas logran alcanzar un fin pues así tenemos que hacerle los mexicanos que trabajamos como ingenieros o médicos o abogados o sanitaristas o filósofos o economistas o los que trabajan en la escritura de agricultura o en economía o en ambiente o en salud o en la defensa tenemos que aprender a trabajar en forma conjunta y tener una metodología participativa para trabajar en grupos ya no trabajar en forma aislada en este sentido hay esfuerzos importantes en el tema de salud y los centros de control de enfermedades están publicando un programa de cómo evaluar sus esfuerzos en el 2024 esto será publicado el día 26 o sea pasado mañana yo les recomiendo que lo vean porque ahí viene modelos de cómo estructurar los esfuerzos para desarrollar programas sentidos sensatos integrales que vean la parte administrativa económica sanitaria la parte científica la parte social y no hacerlo en dibujos que se vean bonitos y no sustentados en ocurrencias yo creo que tenemos mucho que hacer este es mi correo yo les me ofrezco a la orden les agradezco mucho su atención si tienen alguna pregunta o comentario estoy a la orden gracias gracias no 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 ni no no